Woh-oh-oh-oh, woh-oh-oh-oh Vente pa' la playa bonita un ratico, oh-oh Con el Tony y el niño, oh-oh-oh Mentimos cuando dijimos que esto era para siempre Si se supone que el amor caducará en septiembre Tal vez serán las olas o las horas Que un verano aquí en Madrid se me hace bola ¿Qué me dices si te digo? Fuck, fuck, fuck el Ferrari Hoy, hoy, bajo pa' Cali Mami, yo te paso a recoger Dame una vuelta en el Mejari Si te digo Fuck, fuck, fuck el Ferrari Hoy, hoy, bajo pa' Cali Mami, yo te paso a recoger Dame una vuelta en el Mejari ¿Y usted debería? Pensar en centrarme para dejar de vivir al día Tener un horario y ser otro más de la mayoría Pero eso era antes de enamorarme en Andalucía ¡Qué suerte la mía! Se vive bien enfrente del mar Donde no hace frío ni calor El reloj no vale pa' na' Y la cerveza sabe mejor El azar nos quiso juntar Cerca de la costa del sol Para mí que es una señal Porque el viento sopla, favor ¿Qué me dices si te digo? Fuck, fuck, fuck el Ferrari Hoy, hoy, bajo pa' Cali Mami, yo te paso a recoger Dame una vuelta en el Mejari Si te digo Fuck, fuck, fuck el Ferrari Hoy, hoy, bajo pa' Cali Mami, yo te paso a recoger Dame una vuelta en el Mejari Si te digo Fuck, 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 fuck Mami, yo te paso a recoger Una vuelta en el Mejari Mami, yo te paso a recoger